Siempre que llega el fin de semana Todos hablan de una peda, vamos a comprar bucanas Pero yo mi culpa tengo, no me gusta la parranda Ya me voy con mi familia, yo me voy para la casa No es que me pegue mi vieja, soy así, no pasa nada Y no que no, ahí está el primo El hogareño ya me apodaron el mandito, pero que les pasa No se confundan, no se equivoquen, porque yo soy quien manda en la casa Soy el que toma las decisiones, soy el que dice la última palabra Y mi amorcito y mi viejita, no se me enoje, esta es la que manda Todos hablan de una peda, vamos a comprar bucanas Pero yo mi culpa tengo, no me gusta la parranda Ya me voy con mi familia, yo me voy para la casa No es que me pegue mi vieja, soy así, no pasa nada Música 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 ¡Gracias!